Acaba de salir toda la información de MVD Show 2024, la Collector's Edition, la MVP Edition, The Negro Leagues Edition. Vamos a ir por todos los detalles, toda la información que salió, precios, qué cosa trae cada paquete, cada edición de MVD Show, para qué consolas viene. Este es el video que tú estás buscando para tomar esa decisión. Espero poder contestarte y ayudarte, así que déjame saber en los comentarios. Si este video te ayuda, si te deja con dudas, no olvides escribirlo en los comentarios. No olvides dejar tu like y suscribirte, activar la campanita para que estés ready para este año de MVD Show 2024, que venimos con toda la información y vamos hablando. Algo bien importante es que tienes que seguirme en Instagram. Si no me estás siguiendo en Instagram, que es donde yo pongo toda la información lo más rápido posible, Profe Gaming TV o abajo en la descripción del video, está el link para mi Instagram. Vamos rumbo a los 10.000 seguidores, así que si no me has seguido por allá, por favor, hazlo. Ahora sí, sin más preámbulo, vamos directamente al sazón. Este es el post oficial de MVD Show 2024 con toda la información que necesitamos. Vamos a ir por todos los detalles, así que no se preocupen. Lo primero que podemos ver es cuándo sale. Early Access es el 15 de marzo. Eso es viernes 15 de marzo. Early Access para estas ediciones. La MVP, la Digital Deluxe o la de Negro Leaks Edition. Las otras no van a tener Early Access. Seguro que entiendo. Si lo vemos, ya lo descubrimos, pero entiendo que estas son las únicas que tienen Early Access. Ok, anunciaron la MVP, que usualmente esta es la normal que traían los años anteriores. Por lo que veo no tiene Steelbook. Vamos a comenzar con lo más importante. MVD Show oficialmente tira el anuncio de que viene la MVP Edition, la Digital Deluxe Edition, la de Negro Leaks Edition, con cada precio 85 la MVP, 91 la Digital Deluxe y la de Negro Leaks Edition en 125. ¿Qué incluye la borra? Lo más importante de aquí es Early Access 3.15.20.24, viernes 15 de marzo. Así que vamos por todos los detalles de cada edición y vamos a darle. Aquí podemos ver, esta es la página oficial de MVD Show para comprar las distintas versiones. Viene para PlayStation, para Xbox, para Nintendo, Xbox One, Series S y X y PlayStation 4, PlayStation 5 y Nintendo Switch. No todas las versiones vienen para todos. Eso ya lo veremos. Obviamente, si quieres de PlayStation, aquí te da las versiones que son compatibles con PlayStation, aquí están las versiones que son compatibles con Xbox, aquí están las versiones que son compatibles con Nintendo. Algo importante que este año por primera vez hacen es que en la de Xbox puedes comprar la de Negro Leaks Edition. Usualmente la Collector's Edition en Xbox no se podía comprar. Entonces nada, vamos por los detalles. Aquí puedes ver, están hablando de Negro Leaks Edition. Es importante, creo que es importante mencionarlo, por cada Negro Leaks Edition que compre durante este año, se acaba el 31 de diciembre del 2024. O sea, el 31 de diciembre del 2024, van a donar un dólar por cada versión que compre. Ok, pues vamos para las versiones. Básicamente aquí están en orden, no las cambia, así mismo como están. Negro Leaks Edition, Digital Deluxe Edition, MVP Edition y Current Last Gen Edition. La Last Gen básicamente es PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch. 60 dólares, solamente trae 5 mil stops. No Early Access, no estallos creados, nada de eso no viene con esa versión. La Current Gen, sí tiene lo de los estadios creados. Es de PlayStation 5, Xbox Series X y S. Está en 70 dólares, trae 5 show packs, 5 de show packs y 5 mil stops. Y también tiene el Dual Entitlement, que es que solamente te trae el código digital. Lo que entiendo con esto es que el disco es de PlayStation 4 y tiene código de PlayStation 5. No estoy 100% seguro de ese detalle. Si tienen duda, déjenme lo saber por si acaso en ese momento que tienen la duda, ya lo aclaré. La próxima es la MVP Edition. Esta viene para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Series X, S, Nintendo Switch. Está en 85 dólares, trae un Diamond Choice Pack, un Equipment Pack, 10 show packs, 10 mil stops, un Cover Athlete Bad Skin, pensaba que es un paquete pero no lo es, un Double Daily Rewards, Dual Entitlement y Early Access. La mínima que tienes que comprar para poder jugarlo 15 de marzo es MVP Edition. El Game Pass no viene Early Access, el Game Pass es el 19 de marzo. El Dual Entitlement entiendo que es eso, que te trae el disco en la versión Curren, la versión Last Gen y te trae el código para la versión Curren. No estoy 100% seguro de cómo van a manejar eso, siempre me confunde. Pero nada, déjame saberlo en los comentarios si tienen alguna duda de eso. La próxima, el siguiente nivel por así decirlo, es la Digital Deluxe Edition. PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Series X, Nintendo Switch. Este es Full Digital. Trae dos Diamond Choice Pack, cinco Gold Choice Pack, 20 show packs, 20 mil stops, one Equipment Pack, one Cover Athlete Bad Skin, Double Daily Rewards. Importante y lo voy a hacer desde ahora. Si se fijan, es exactamente lo mismo que la del Negro League. Es exactamente la misma. O sea, si a ti no te importa la gorra o no te importa el Steelbook, yo me compro la Digital Deluxe Edition. Obviamente si tienes el dinero. Si no tienes el dinero, pues ni modo. La MVP Edition es la otra más cerca. Pero si ustedes me dicen, entre una de estas tres, yo cogería esta. La Digital Deluxe Edition. Ya, de salida. Si no me importa la gorra y no me importa el Steelbook. Porque realmente tienes lo mismo que ella, pero si la gorra. So, la Digital Deluxe Edition es para ti que no quiere la colección. So, lo que quiere la colección, que yo también la quiero. So, vamos para acá. Negro Leagues Edition, PlayStation 5, Xbox Series X y S. No viene para Nintendo Switch. Switch. Ya lo vieron. No dice nada de Nintendo Switch aquí. So, no sé cómo funciona para la gente de Nintendo Switch. Esto es bien confuso. Para lo de... Entiendo que aquí es lo mismo. Si tú tienes un PlayStation 4, puedes comprar esta y vas a tener el juego, yo creo. Dice aquí, no this included. No, no. No dice included. Dual Entertainment, PlayStation via... Sí, sí, PlayStation Versions via Internet Connections Free. Yo creo que está diciendo que va a venir el código. Va a ser digital completo. El disco. No va a tener CD. La Collector's Edition. So, lo mismo. Dos Diamond Choice Packs, cinco Gold Choice Packs, 20 Show Packs, 20.000 Stops, un Equipment Pack, Cover Athlete, Double Daily. Ya sabemos todas las versiones. La que yo recomiendo de entrada, si quieres la colección, obviamente, Negro Leagues Edition. Si no quieres la colección y quieres sacarle el máximo a tu dinero, la digital Deluxe Edition. Pero hay algo importante que no está aquí y se los voy a mostrar. Vamos para este artículo que postearon en PlayStation Blog. Voy a dejar en la descripción del video el link para este post para que lo vengan y lo lean. Ah, espérate. Importante, no lo mencione. El precio, 125 dólares. Lo que pasa es que era obvio. Estás pagando 25 dólares por la gorra y el Spielbook. Importante, mira. The Negro Leagues Edition includes full game, access to both PS4 and PS5. Limit Edition. Esta es la gorra. Sale 15 de marzo. Double Daily. Aquí, esta es la parte importante. One Barrier Breakers Diamond Choice Pack. Si yo comparo esto de los Barrier Breakers Diamond Choice Pack con la versión del año pasado, que la tenemos aquí, estamos hablando de que no sabemos si el 2B & Ounce de ese momento o los 2B & Ounce. Esto era del WBC. WBC Choice Pack el año pasado. Cap Time Choice Pack. Lo único que cambió, por lo que veo, es que quitaron el Ball Player. Eso es el Cover Athlete Bad Skin. Eso es lo mismo. 10.000 stops. En este caso incluyeron más stops. O puede ser sustituyendo algo del WBC o sustituyendo algo del Camp Time Choice Pack. Eso es el Barrier Breakers. Barrier Breakers. Eso no sé nada. Literalmente no sé nada de eso. So, ¿qué será esto? Eso es lo único nuevo que encontré comparado con la versión que estaban oficialmente anunciando en la página oficial de My Video Show. Y tenemos nuestra vista, obviamente, a la gorra, que en verdad, en verdad, se ve bien chula. ¿Quién es ese? No sé quién es ese. Si saben quién es ese, déjenme los comentarios. Se ve bien chula esta gorra, en verdad. Bien, bien chula. Este es el de estos. El Steelbooks parece un periódico. Miren qué chulería. Yo estoy loco por tener este poster allá atrás. De verdad. Estoy loco por tener ese poster allá atrás. Aquí pueden ver todo lo mismo junto en una foto. Lo importante también, la Digital Deluxe Edition, entiendo que también lo trae, mira. Trae lo mismo, el Barrier Breakers. Tiene lo mismo. Tiene exactamente lo mismo. Tiene exactamente lo mismo que nunca incluye la gorra. Oh, espérate. La MVP Edition no decía ayer que incluía eso. Ah, la Digital Edition, la MVP Edition sí lo tiene. Sí, sí. La MVP Edition también tiene el Barrier Breaker. Eso es lo importante. La MVP Edition es la mínima que tienes que comprar para marzo 15. Eso es lo más importante. Yo creo que con esto ya cubrimos todo, gente. Bueno, gente, yo creo que ya tenemos todo, realmente. Yo creo que lo más importante que hay que llevarnos de aquí es que necesitas comprar la MVP Edition para tenerlo Early Access 15 de marzo. No hay cover athlete. Eso sí me estuvo bien raro, que no haya cover athlete. Déjame saber en los comentarios si este video te ayudó. Si tienes alguna duda, no olvides escribirlo en los comentarios para contestar lo más rápido posible. No olvides dejar tu like, activar la campanita, suscribirte y activar la campanita. Importante eso, que por ahí viene más contenido en 182024. Te veo en la próxima.